Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Fiscal inconforme con sentencia influencer al gato de Cuba y apela porque lo quiere más años en prisión. La Fiscalía del municipio de Banero 10 de Octubre apeló la condena de dos años de cárcel impuesta al youtuber Joanti Montiel, conocido como el gato de Cuba. Confirmó a radio de televisión Martí, el padre del preso político. Ciertamente fue así. Fui a casa del abogado y me dijo que cumplirse los 10 días después que la sentencia se hizo firme. Nosotros no apelamos porque estuvimos conformes, ya que le echaron dos años y como es primario más el tiempo que llevaba en la cárcel. Dentro de unos días debía de salir para un campamento y luego para la calle, dijo Lázaro Montiel. Pero la Fiscalía no estuvo de acuerdo con la sentencia y a los 10 días apeló. La fiscal quiere más años para el niño. Ahora hay que esperar. Aproximadamente 10 días a ver qué pasa, lamentó el padre. Convocan a manifestación en Miami en apoyo a madres cubanas y por la liberación de los presos políticos en Cuba. La manifestación tendrá lugar el próximo 8 de mayo, fecha en que se celebra en Cuba el Día de las Madres, a las 6 p.m. en la fuente de Byfront Park, 301 Vizcay Boulevard. Documentan 80 eventos de represión relacionados con el 1 de mayo en Cuba. El aumento de la represión tuvo que ver con el temor del Estado a manifestaciones de descontento público durante la celebración oficial del Día de los Trabajadores. Activista argentino cuestionó a senador mexicano por defender autodeterminación de los pueblos en Cuba. No podemos hablar de autodeterminación cuando en Cuba no se puede decir absolutamente nada. Ahí decide solo una persona, dice el joven activista Agustín Antonetti, al senador del partido gobernante Morena, en debate sobre exclusión de la isla de la Cumbre de las Américas. Cuba continúa como peor país de América Latina en libertad de prensa. Las protestas del movimiento San Isidro en noviembre del 2020 y las posteriores manifestaciones multitudinarias del 11 de julio del 2021 dieron lugar a una ola de implacable represión, similar a la de la primavera negra en el 2003, explicó la organización Reporteros Sin Fronteras. Vecinos del Cotorro denuncian situación deprimente con el problema del agua y la sanidad. Madres se han visto en la penosa situación de no llevar a sus hijos a la escuela, en ocasiones por no tener agua para lavar la ropa, dijo un vecino de Loma de Tierra. Denuncian continuas torturas físicas y psicológicas a José Daniel Ferrer en la prisión. Este lunes Ferrer cumplió seis días sin poder dormir, según denuncia su hermana. La privación del sueño, descrita como mecanismo de tortura, forma parte de las prácticas denunciadas por presos políticos del régimen cubano. Gobierno de La Habana desmiente el fin del uso obligatorio de mascarilla. El gobierno de La Habana desmintió el fin del uso obligatorio de mascarilla, tras clasificar como noticia falsa una información en redes sociales que aseguraba que ya no sería necesario el uso de nasobuco y que su utilización quedará cuenta y conciencia de cada persona. Díaz-Canel asegura que la escasez en Cuba no es por incapacidad del Estado socialista. Por mucha responsabilidad que tengamos los revolucionarios en los errores de la construcción socialista, no hay modo de negar que el más grande obstáculo a nuestro desarrollo es el bloqueo. Una vez más el dirigente cubano se vale del embargo del gobierno de Estados Unidos como excusa para justificar todos los errores y la ineficiencia del sistema económico socialista que ha asumido al país en la peor crisis económica y social de las últimas décadas. Gobierno cubano reconoce inconsistencias en elevadas utilidades de más de 400 empresas. El gobierno cuestionó la coherencia de los planes que se elaboran en las empresas y admitió que los precios que establecen son excesivos con respecto a la realidad de la economía cubana.